Hola, bienvenido al nuevo tutorial, hoy vamos a aprender la canción Preciosa Sangre de Marco Barrientos junto con Julio Melgar, y vamos a ver los acordes del intro, es un Si menor, un La mayor, un Fa sostenido menor, y un Do sostenido menor. Hace esto, y la nota del verso es un Si menor, un La mayor, un Fa sostenido menor, un Fa sostenido menor, y un Do sostenido menor, se repite tres veces, pero la tercera vez, en vez de caer en Do sostenido menor, se cae a Re, y luego dice Jesús, dice tres veces, Jesús, 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 entonces es un La mayor, un Fa sostenido menor, un Fa sostenido menor, y luego cae a Mi para entrar en el coro. Y la nota del coro de la canción es un Re mayor, un La mayor, un Fa sostenido menor, y Mi. Y la segunda parte es un Re, un La mayor, y un Mi mayor. Y las notas del puente es un Si menor, un Fa sostenido menor, un Re mayor, un La mayor, y Mi mayor. Y luego, una vez más, un Fa sostenido menor, un Fa sostenido menor, un Fa sostenido menor, y hace otra vez la progresión. Es un Si menor, un Fa sostenido menor, un Re mayor, un La mayor, y un Mi, Si menor de nuevo, Fa sostenido menor, y hace dos veces Mi. Ah, voy a tocar con la canción para que ustedes puedan ver cómo va. Y así comienza. Así comienza el Info. Preciosa Sangre, Cede en Amor, Preciosa Sangre, Cede en Amor. Sobre el viento, tus penas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Ahí hay paréntesis del coro. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre me transformó. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que murió por amor. Hay poder en la sangre que murió por amor. El puente. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdono. Tu sangre me transformó. Tu sangre me transformó. de eterno y yo tu sangre me sanó tu sangre me sanó hay poder en la sangre que murió por amor hay poder en la sangre tu piel amor poder en la sangre que murió por amor hay poder en la sangre que murió por amor entonces, así está la canción espero que sea de bendición para sus vidas cualquier cosa, cualquier duda o pregunta pueden dejar un comentario abajo del video así que, nos vemos en la próxima gracias por ver el video